Bueno, bueno, aquí en las calles de Santa Rosa, Caxlahuaca, ahora nos salimos acá al pueblo a dar una ambientación diferente, escenografía, dijéramos, para ver y escuchar una melodía diferente que nos va a interpretar aquí el dueto Los Quiles, con el señor Aquileo López e hijo. ¿Qué nos puede decir del tema este que viene, señor Aquileo? ¿Qué les diré? Pues la verdad, pues estamos contentísimos con esta nueva generación de músicos, hablo de músicos, porque tenemos dentro de este dueto vienen más músicos de la nueva generación de Los Quiles. Dentro de ese proyecto, pues estamos hablando de este proyecto del dueto de violín y guitarra, en donde estamos integrando este nuevo dueto Los Quiles. El saludo para nuestros paisanos, estamos contentos, estamos muy halagados de poder hacer esta música para nuestra gente, le decía hace rato, pues hablando de gente grande, gente que nos dejó historia, que nos dejó esta herencia musical, de cultura, hablando de don Juan Chávez, hablando de don Genaro Ramos, pues va este homenaje para ellos y estamos contentísimos para deleitar esta música para usted, para usted y para como productor y también para nuestra gente, para nuestros paisanos que nos miran a través de este videoclip. Así será, viene de ahí. Gracias. 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 Gracias.